El corazón tiene que trabajar y desarrollar, es relajarse, decíamos, y por traerse. Y esto lo hace repetitivamente. Nosotros habíamos, inclusive, mencionado el ciclo radiático, lo podemos dividir en dos momentos, diáctole y sístole. Tenemos la diáctole y la sístole radiática. Entonces, que tenían como elementos alzantes, la diáctole y la sístole radiática. Y el ciclo radiático, y el ciclo radiático, y la sístole radiática, y la sístole radiática. Y el llenado se asociaba a la creación radiática y le inició una combinación radiática. Esto no hace repetitivamente. El corazón tiene este momento, y otra vez, en la diáctole y sístole, y sístole, y sístole. Constantemente va siendo el ciclo radiático. Entonces, para que se puedan analizar estos eventos, tenemos que poner una serie de situaciones en este periodo de tiempo, en el ciclo radiático, y a todo ese conjunto de eventos y sucesos que tienen que ver con la generación de la piedra del corazón, y con el ciclo radiático, en el globo del ciclo radiático. El ciclo radiático se refiere a este periodo de tiempo en el cual se generan una serie de situaciones, cambios, ya sea de volumen, ya sea de presión, ya sea actividad eléctrica generada, y que tienen que ver con la generación de la tierra del corazón. Que eventualmente ustedes, por ejemplo, lo pueden evidenciar a través de un curso. Cada pulsación, en realidad, es la expresión de un ciclo radiático. La sangre sale del corazón durante las sístoles, se desplaza a través de los vasos, se forma pulsátil, y ustedes, esa pulsación va percibida en la arteria periférica, en este caso la arteria radial, y entonces ustedes están ya percibiendo ahí el desplazamiento de las aves, que ha salido en el proceso de visión. De alguna manera representa ese ciclo radiático que va a ocurrir, a la serie de eventos que han ocurrido, que han intervenido como fase final, la contemplación ventricular y la extinción de la sangre. Entonces, todos los eventos que tienen que ver con la generación de ese gatillo, es lo que llamamos ciclo radiático. El ciclo radiático lo podemos dividir, por ejemplo, en dos momentos. Diástole, sístole, una forma como yo puedo dividir el ciclo radiático. En la diástole ocurre el bienado, y en la cístole la inyección. Ocurre una serie de maneventos, en tal caso esto sintetiza los elementos más importantes del ciclo radiático. Sabemos que la diástole normalmente dura más tiempo. En el tiempo la diástole es normal, es una gráfica de las fases del ciclo radiático, pero en el tiempo la diástole dura más, en una mayor duración. ¿Por qué la diástole dura más tiempo? Dura más tiempo porque justamente lo que se busca es garantizar un buen llenado. La diástole general dura más tiempo para asegurar que el corazón, los músculos, los músculos, se llenen adecuadamente. Acá un tema interesante, cuando hablamos de las fases del ciclo cardíaco y hablamos de la diástole y la sístole, estamos hablando de... ¿De qué componente decíamos? Cuando yo digo diástole, aquí me estoy refriendo. ¿Diástole de quién? De los ventricos. ¿Sí? En general, todos los momentos del ciclo cardíaco están referidos a los ventricos. Salvo que lo diga yo expresamente, no diga diástole auricular, sístole auricular, por decirlo, como en el hecho, las aurículas también tienen sístole y ácido. Pero en la literatura, cuando ustedes hablan del ciclo cardíaco y hablan en general del término sístole, están hablando de la sístole ventricar. La sístole cardíaca es la sístole ventricar y la diástole cardíaca es la diástole ventricar. ¿Es eso? ¿Me entienden que estamos hablando de los ventricos? Por lo tanto, estos fenómenos se están dando en esta zona. Cuando yo digo llenado, ¿llenado de quién? El ventricio. Cuando digo inyección, inyección de la sangre, el ventricio. Cuando digo relajación, ¿quién se está relajando? El ventricio. Cuando digo contracción, se está contrayendo el ventricio. Entonces, las fases del ciclo están asociadas fundamentalmente a la actividad ventricular, o a los compartimientos ventriculares. La diástole no es tiempo, para un millenado ventricular, y la sístole, por lo general, va a durar una nota que es el ventricio. Sin embargo, esta relación se puede invertir, o se puede disparar, o no se puede invertir, en la medida que es la frecuencia cardíaca al menos. La frecuencia cardíaca incrementada, lo que hace es que, altera esta relación entre la diástole y la sístole. Y la diástole, que era de mayor duración, se va equiparando a la sístole en el tiempo, y si la frecuencia cardíaca aumenta excesivamente, se puede invertir en el tiempo, y la diástole, en el tal, puede durar menos tiempo que la sístole. Y eso puede traer un problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Pero en relación a lo que estamos comentando, la diástole, en la diástole se le ocurre llenar. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Ya. Inicialmente eso, digamos que, realmente la frecuencia cardíaca, a la corta de diástole, va a, pues, el llenado, el llenado ventricular. Por lo tanto, cuando uno ve la ilusión, se contrae este ventrículo, el volumen de expulsión, puede estar disminuido, ¿no? ¿Sí? Porque no ha habido un volumen al poder, nada. Ese es el problema. De hecho, cuando ustedes, en la práctica, van a ver, por ejemplo, pacientes que iban con calicardia, a las emergencias. El gasto cardíaco es igual a, la presión material es igual a gasto cardíaco, con emergencia vacilar. Y el gasto cardíaco es igual a, a volumen de expulsión, con la presión cardíaca. De tal manera que, los incrementos de las, excesivos de la frecuencia cardíaca, en lugar de aumentar el gasto cardíaco, como podría parecer lógico, ¿sí? Es presión. En realidad, el gasto cardíaco empieza a disminuir. Y al disminuir, en este caso, en el momento de la frecuencia cardíaca, lo que está haciendo es que tiene llenado, entonces, el gasto cardíaco disminuye, porque el gasto cardíaco se ha disminuido, porque se ha llenado pobremente, entonces, puede conllevar a que la presión material, también disminuya, y en forma proporcional, seguramente, a esa disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, hay personas, que van a ver ustedes en los hospitales, que vienen por practicarte, Un ataque adicto, O sea, las frecuencias cardíacas elevadas, 150, 180, 22 por minuto, las frecuencias patológicamente elevadas, y eso es lo que condiciona, es que llegue con hipotensión, con hipotensión arterial disminuida, llámese hipotensión, y entonces, si el paciente llega con hipotensión, asociado a un ataque adictario, el tratamiento es, hacer, calibración, o deslimitación, de determinado que el cuerpo, entonces, si la frecuencia cardíaca elevada, es la que está condicionando la hipotensión, como consecuencia de haber disminuido, el volumen de llenado, el tratamiento, ¿cuál sería? Hay que ir a la raíz, ¿cuál es la raíz del problema? y la frecuencia cardíaca elevada, es la raíz del problema, entonces, el tratamiento va dirigido a que, ¿ok? ¿cómo piensa? si la frecuencia cardíaca elevada, disminuye la diástole, por lo tanto, disminuye el llenado, por lo tanto, disminuye el volumen de disminución, por lo tanto, baja el gaso para el, por lo tanto, baja la presión arterial, si entre el origen se entiende, que la frecuencia cardíaca está alta, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? Bajar la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que tú dices también? Y eso es lo que se hace en la práctica, cuando una persona llega, con la frecuencia cardíaca, un atalidadín, un atalidad patológico, y tiene presión baja, tiene hipotensión, lo que se hace es bajar la frecuencia, y ustedes van a bajar la frecuencia, a través de fármacos, en su opción, pero si ya hay signo de hipotensión, les van a enseñar a ustedes, clínicamente, lo que hay que hacer en este caso, cuando hay hipotensión, ya estamos hablando de una regla que compromete el estado de dinámico del paciente, y entonces en ese caso, ya no le doy fármacos, no espero el fármaco, porque no vale la respuesta, y lo que hago es la reducción, agarro mi pala y descargo, para tratar de ser un problema, ya, ya, inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la cardiopulación? Lo que hace es resetear el corazón, para que la frecuencia cardíaca otra vez disminuya, ¿no? Y se reinstale el ritmo normal, con una frecuencia cardíaca, después de lo que se responde. De esa manera, la presión arterial puede recibir su problema de la normalidad. Por otra parte, podríamos decir también, de que la diástole y la sístole son procesos que son activos, y por lo tanto, requieren gasto, consumo de energía. La sístole, que es la etapa de contracción, requiere gasto de energía, pero la delegación, que parecería que no, también es un fenómeno activo, requiere gasto de energía. Y la energía, en el caso del corazón, está representada por la molécula de ATP, ¿sí? La fuente que no va a permitir proporcionar energía para poder desarrollar todos los procesos que ocurren en el corazón. Entonces, tanto la sístole como la diástole, son procesos, son momentos que requieren consumo de energía. ¿Cuál es la fuente de energía del corazón? En general, en el reposo, son los ciclos libres, y en el estado ya de actividad, los carbohidratos se convierten en una fuente predominante, digamos así, ¿Sí? Mayor. Mocosas, como la mentalidad. Entonces, hay ciclos libres en reposo, y en otros momentos de mayor demanda, metabólica, o situaciones de estrés, por ejemplo, los carbohidratos, mc-mucosa, constituyen la fuente principal de energía para que las bombas, las bombas consumen energía, ¿no? en ese caso, en la diástole lo que está ocurriendo se consume energía porque hay una bomba que tiene que ver con el calcio que va a permitir que el calcio se recapture y se pueda almacenar y almacenar en reposo de plasmico y esta bomba consume ATP y este calcio que se produce porque el plasmico es importante para que pueda cumplir la reacción porque no se va a recargar. Si hay alguna pregunta, levanta la mano, por favor. Segunda. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? No me digan todos tencuras. Pero puede ser que hay seguro. ¿Todo está claro? ¿Seguro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? ¿El ciclo cardíaco ustedes lo pueden dividir también en cuatro momentos? Si yo tengo una gráfica presión-volumen por ejemplo acá yo puedo poner en punto A en punto B C y entonces acá tengo mi gráfica con el cero por acá y puedo tener en punto A está asociado en un número A en punto B a un número B a un número B ¿sí? ¿Sí? Las líneas son aplicables van a tener el número D igual a un número D igual a un número A y el número C igual a un número B y a este lado tengo las presiones la presión en punto A en punto B y las presiones en el número C o en punto A tenemos dos quizás representación del ciclo cardíaco de punto A a punto B debería ser un desenquenado desenquenado ventricular o por el simple en relación al ventrículo luego tenemos de B a C la fase de contracción isomorométrica contracción isomorométrica luego tenemos de C a D la fase de infección y de B a la fase de recatación isomorométrica y de B a la fase de recatación isomorométrica si sabemos que esta gráfica esta curva va en este sentido contra la segunda de la velocidad y la segunda de la velocidad va en este sentido en el punto A inicia llenada y en el punto B concluye llenada en el punto B es el momento donde acaba la diástole la diástole empieza acá en la contracción isomorométrica más llenada de la diástole en el punto B inicia la diástole y en el punto B concluye la diástole y en el punto B da inicio la sístole y termina en el punto D la sístole y la diástole la fase de llenada se caracteriza porque y la diástole y la diástole